Me dijo Garófalo, yo creo que digamos algunas cosas, el documento no se puede ampliar, digamos algunas cuestiones, me parece importante lo de la OIT, lo de el pacto de San José de Costa Rica, lo de la Convención Americana, ya ha mencionado, bueno, hay alguna otra cuestión que aparezca como sustantiva, hay algunas cosas que ya el documento refiere. De lo que dijo Cintia, bueno, ahí hay un problema que no es un problema de énfasis, hay un problema que es un problema de contenidos, de concepciones, el documento no incluye la concepción de que, la concepción de que el problema económico y estas reformas son exclusivamente del orden nacional y que tienen sus locales internos. Acá hay clases sociales y grupos económicos fuertemente enraizados en la política de globalización, pero son parte de la Argentina. La gran burguesía argentina y las leyes, la ley de reforma laboral, la incluyen. Cuando uno, y la articulación de bloques internos y externos vinculados a los bloques internos, implica una relación clasista. La concepción nacional está imbuida de un problema de clase, en la lógica que tiene este documento, están articuladas. Por lo tanto, el tipo S tiene ese sentido, el sentido de articular el problema de una revancha de clases de sectores que están tan articulados con la globalización y con la fragmentación productiva internacional, que es la devastación nacional. En Chile se devastó a la nación. La nación chilena está completamente articulada. ¿Y por qué? ¿Quién la devastó? La devastó la alianza del capital externo en un bloque de clases y la verdad que la dictadura de Pinochet, como la dictadura terrorista del Estado argentino, tienen esa impronta de revancha clasista. Por supuesto, hay quien puede elegir otro tipo de formulaciones. No es una reformulación creativa del... Yo ya me voy a referir a la intervención que tenga yo en la parte segunda a un texto de Basual, que me parece fundamental, que es sobre el sistema político argentino, un texto chico, y que el tema, en ese núcleo de trabajo, el tema de la revancha de clases está escribido. Y esto es una revancha de clases porque la revancha de los grupos predominantes en el periodo previo en la Argentina contra el ministerismo está impregnado no simplemente de un odio político, sino también de una especificación de quién tiene el control social en la Argentina. Por eso, está el texto de Galecki al principio, está el texto de Galecki al principio, en donde se hace referencia a los problemas de control social, a los problemas de la preferencia por el sector privado, y eso no está permitido a un grupo de financiistas extranjeros que tienen un grupo de ciervos en la Argentina. Pero el SMI, ¿no? El SMI... Está adicionado el Fondo Monetario en el Nuestro Trabajo, ¿no? Sí, pero el Fondo Monetario es un organismo internacional que es el auditor de todo el capital financiero y a su vez es la articulación junto con el Banco Mundial de un conjunto de negocios, algunos de los cuales no son financieros, como la PPP, por ejemplo, que implica una gran de negocios en términos de la infraestructura, son parte de la voluntad internacional, no son la encarnación de lo que sería la constitución de ese bloque de clases. Son organismos institucionales que controlan, regulan el beneficiar a ese bloque de clases. Sí, hay dos, hay una tensión allí puesta en el título que es Imperio-Nación y Burguesía-Sectores Populares. Están articulados. Eso es cierto. Bueno, por eso yo pienso que el título debe ser conservado. A lo mejor se puede poner algún subtítulo que refuerce en el sentido de lo que dijo Silvia para poder hacer alguna aclaración. No sé si lo buscan.